Una avalancha de rocas ha enterrado a una pareja y a sus dos hijos en su casa del sudeste de Alemania. El desprendimiento ha sepultado por completo la vivienda, pero han podido ser rescatados con vida la madre y un hijo de 16 años de edad. Su hermana de 18 y el padre han sido encontrados sin vida. Más de 200 miembros de los equipos de emergencias han estado trabajando durante toda la noche en las tareas de desescombro. Gracias por ver el video.